Buenas, esta es una batalla random, un pelotón con dos personas conocidas, Iceman y Joak. Estamos en Calaria, tenemos un 66% de Warreptor, y llevamos los tres cargados, Iceman lleva el terremoto. De tanque, y nosotros dos, los dos Heavys, yo el francés y Joak el americano. Me gusta este tanque porque es bastante veloz y tiene cargador, entonces yo siempre voy a la roca, voy a G8, hay a veces que paso para arriba, depende si me da tiempo o no. Pero en este caso no, no subí para arriba. Ya teníamos ahí el Bachata, el 50-120, el T-71 y seguramente el T-54 que iba, que iban a llegar perfectamente. Así que yo solo me dediqué a snipear en este sitio, que está muy bien. Si te colocas bien, te puede rebotar. Ahí me pique el BVZ, da todo el lateral, es un tanque. Tiene el lateral blandito, blandito. El pesado inglés. Todas las balas que he tirado le ha hecho daño. Me encargo, y espero. Ahí me encuentro con el cazacarros inglés. Así ya, si me pides el lateral, bueno, enseguida le fulminan. Seguida le pintan, es un tanque muerto. Ahí al S-7, le doy una parte de abajo. Es fácil, me rebota un tiro al estar tan inclinado. Si no le das a este tanque en la parte de arriba, en la torreta, ni lo tienes inclinado, es bastante fácil que te rebote 50-B. Parece que no, pero brota. Si no le muestras el lateral, solo le muestras lo necesario. Lleva ahí el hijo, a ver cuál, cuál. Le dicen que no se mueve. Ahí hay el lateral, lo tiene bastante inclinado, le ha encendido. Se lo dejo blandito a mis compañeros. Las cuatro balas me han entrado. De todas las balas solo me llevo una. Llevo... Llevo once metidas de doce. Vamos para adelante, ya está el pescado vendido. No, solo me has perdido un tanque. Todavía no he matado a ninguno. Y a este paso, creo que no voy a matar a ninguno. Y voy a cuatro mil de daño. Ahí espero, a ver, que se pinten, a ver cómo están. A los son ahí, intenta colar el T-57. No le dejo paso. Así que paso. Es para el AX-7-1-200. Aparte de 100, lo mismo. Ahí abajo. Ah, me lo notan. Falla dos balas. Ya llevo cuatro mil ochocientos setenta y seis de daño. Todavía no me han hecho daño. Bueno, realmente solo me han rebutado una bala. Dos. No, acuerdo. Estoy haciendo bastante daño. Y seguramente pintaré a los que quedan. El último que pinto es al... Al OJ, al 704. Que está ahí en la roca, escondido. En... No sé si es en E1 o F1. Por ahí está. Porque el S-75 no voy a llegar. Pero al OJ, sí. Llego al OJ de ahí. Lo pinto ahora en... Justo cuando paso G. Me paro. A disparar. Creo que disparó. Me disparó a la roca. Mal. Y el lateral. La segunda vale también lateral. La tercera también lateral. Y ahora me dispara el AVI. Y ahora me lo mataron. Un 6.006 de daño. Está bastante bien. No ha matado a ninguno. Pero... 6.006 de daño. Aprovechó bastante bien las balas. Solo he fallado. Creo que... Creo que... 3 o 4 tiros... Está mal. Espero que os haya gustado. Un saludo. La tercera...